Vale, pa'l primero A, 2010, 2011, así no menciona a toda la peña del primero A en esta canción A la banda y a todos aquellos que me conocen y que se vieron bien conmigo Vale Número 1, esta es tu, Karen Barrera, ya no llegues tarde o te quedarás afuera ¿Qué más te puedo decir? Niña mía, si tú fuiste lo que más querías Número 2, si, mi compa Omar, mira, ya dejaste de lamentar y sentir que fue tu culpa La verdad no fue la tuya, fue la tuya, olvídala Número 3, si vienes, gracias por esos consejos que me diste y creíste que yo seguiría Pero no sabías que yo diría alguna vez mentalmente, olvídame Número 4, Karen Juárez, eras mi mejor amiga y ahora eres mi enemiga Qué ironía, ¿verdad? Abrí los ojos a la cruda realidad Número 5, Miguel Valedor, hijo puta, ya te crees el vencedor con tan poco, pero no A mí me la filipas con todo y tus coleguitas Número 6, Raúl Romero, a ti te conocí primero y como rapero yo te digo Deja de robar las novias a tus amigos Número 7, Zaira, yo te digo que como amiga y como persona eres buena onda Cuídate y nunca cambies por nadie que no lo merece Número 8, Tortuguita, no te agüites, siente que esto es un paso más Que darás a tu vida, tu destino y tu camino Número 9, José Nava, mira lava tus copas que huelen a puro alcohol O si no, te pillaré con metanol ¿A qué? ¿No me crees? Número 10, para Peña, que aún me falta alta calificación Por lo que son el 10 de esta canción Yeah Betty, Alex, Mando, Juan, José, Emma, Peque, May, Waldo, Giza, Eli, Fanny, Choto, Sebas El Platanito, el Paco, el Marco, el Vico, el Víctor Y para todos aquellos que me faltan, para todos mis cuates, los que conocí en este año Los que conocí del primero, ah Todos son buenos, alguna vez nos volveremos a ver Porque muchos se han marchado Y porque muchos se marcharán, incluyéndome Pero va, los recordaré, cuates, por siempre No se olviden de la bandera Primero, ah, 2010, 2011 Una amistad nunca se olvida No se olviden de este año